Hola, yo soy Daniel. Hola, yo soy Juan. Yo soy Alba. Yo soy Jaime. David. Y somos Ampervan. La música aula significa para nosotros, pues seguimos siendo los mismos, pero tenemos más ganas con la música, le dedicamos más horas, más ensayos. También nos parece muy bien las ganas de fomentar la música en jóvenes. Y bueno, es un poco como alguien que nos ha llamado para que sigamos y no nos quedemos atrás. Muchas gracias. La siguiente canción no podría ser de otra manera. En esta final, en su final, se la dedicamos a todos los grupos y en especial al grupo que nos apoyó y que fue nuestro padrino, que fue doctor Pitangú. Un pequeño homenaje desde el respeto y el cariño que les tenemos para vosotros. Tengo todo el tiempo para ti, tu reloj de arena soy. Solo tienes que darme la vuelta, solo tienes que hacerme sufrir, marearme un poco más. No creo en los vacíos, llevo los pies fríos de pisar los ríos que viven mojados, a cuerpo pelado y sin ti. Créeme en las experiencias paranormales, los días normales, qué aburrimiento. Prefiero los cuentos sin ti. No me gusta quitarle la raspa al pescado, así me resulta más arriesgado vivir. Hace tiempo que dicen que el presente cambió, que los sueños no viajan, si no es el ascensor, que las temperaturas volverán a bajar. Abrígate a la vida, es tiempo de hibernar. Tú que crees en los accidentes y en la causalidad, tú que aún sientes el aire caliente, Vuelvenos a conquistar. Leo en los titulares que la cosa va mal, hay que ser positivo y decir que es regular. Y a un tiempo de crisis no se puede volar, pero en tres dimensiones las nubes puedes tocar. Dime tú si tienes esperanza en esta bala. Dime tú si empiezas descansar. Vuelvenos a conquistar. Vuelvenos a conquistar. Vuelvenos a conquistar. Que diga lo que quiera, que caiga en la que encuerda. Que levante la mano, que nunca jamás haya pecado. Que quiere en un silencio, dudar es malo de ella. Que le gusta despacio. Siento mi vida es hiperactiva. Y ahora que despierto y veo la vuelta atrás Y un gato negro. Ahora vendrá el lado duendo y diré que lo merezco. Cuando alguien se va me da culpa su lugar. Cuando el play no va y la partida de tu vida pasas Mi sutopía está enfadada de no poder soñar con nada Pasas el tren y llegas tarde, coge un cohete Te veo en más Cuando la verdad supera tu realidad Cuando sueñas más y no puedes despertar ¡Vamos! Dile que no vuelva más Que se da media vuelta y que todo nunca fue Cuando no quieras cierra, que recuerde que Dile que entre princesas que mataban por él Que ponían la cabeza debajo de los pies Que no vuelva a pasar Bajo mi bandana y que no quiero inventar Dice mi madrugada, que no quiero ser Mi pesa o leidí con mi cerebro Eh, 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 eh Música Música